¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Minecraft, supongo porque no sé qué hace ella vestida así Hola, me agarraste justo a punto de grabar un vídeo de Minecraft y como tengo que cumplir este reto en el que tengo que estar vestida de mi skin de Minecraft o de Roblox durante una semana, acá estoy Chicas, es muy raro acariciarte la peluca porque además, para ponerse la peluca, se pone el pelo no lo enseñes ahora que sería raro y se hace un moño aquí y cuando tú le tocas parece que tiene un pedazo de bulto y es el moño y es raro, un moño es una colita y es rarito, además es raro porque su skin no lleva gafas, bueno pero es que no llega a ponerme los lentes y me sale es que ahora no ve nada, sigue siendo raro igual es como, está bien pero bueno chicos, antes que nada, si os gusta esta clase de vídeos, como siempre, no olvidéis apoyarlo con muchos likes, suscribiros si no lo estáis tanto a mi canal como al de Blink que encontraréis en la descripción y hoy vamos a jugar un higher o lower pero dije, para para, para, para porque por Twitter creo que vi que alguien había hecho un test creo que este test igualmente es de hace tiempo o se ha equivocado mucho porque, claro, por el quiz ¿cuánto conoces? para, 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 para pero soy explicado que estabas explicando y de repente te pusiste bueno, creo que es de hace tiempo porque hay cosas que a mi no me cuadran y a ella tampoco al menos ya en la primera pregunta pero bueno, como siempre vamos a intentar ponernos una meta de likes ¿cuántos? no sé, ocho mil likes ocho mil likes para más vídeos de este estilo aquí está nuestra palapa sí, ahí nuestra hermosa es suave para los que no sepan la historia rompí la cortina bueno, rompimos más o menos bueno, fui yo la que di el toque que la desatornillo de la pared así que diría que yo la rompí pero bueno pero bueno, más o menos y hoy en vez del Hero Rower que es lo que vamos a, con lo que vamos a continuar vamos a empezar con un quiz ¿de cuánto conoces a Lina y a Dani? a ver sí, pero la primera pregunta es tuya la primera es ¿cuántos años tiene Lina? y la primera, la primera respuesta es A. 23 B. 22 C. 21 tenéis 10 segundos ok 23 me saco años no, a ver a ver la pregunta supongo que sería 23 pero realmente no porque ya tiene 24 tengo 24 no sabemos si esto lo hicieron antes de de marzo o después de marzo si lo hicieron antes de marzo tiene sentido y ahora la pregunta es ¿cuántos años tiene Dani? ¿cuántos años tiene Dani? porque vos en realidad tenés 24 ahora pero si lo hicieron antes ponele que hicieron en enero o febrero también tenía 24 claro puede ser a ver, ponemos a ver ¿cuándo nació Lina? a ver vos ya sabes mi a ver a ver es muy fácil porque 18 de marzo de 1994 17 de abril de 1995 yo creo que por apariencia naciste en el 92 me dice vieja o sea chicos yo quiero que me dejen en los comentarios ¿cuántos años creen que tengo? o sea aunque sepa mi edad ¿cuántos años aparece? bueno no chicos no es el mejor video aparece aparento no aparento ahora no sé ni cuánto aparento con la peluca de las cosas pero ¿cuántos años parezco? sí sí aparenta como 20 no a Dani igualmente le cuesta el tema de los números o sea si yo le digo ¿qué día nací? primero te duda entre 18 y 19 de marzo creía que era el 20 no tanto no tengo muy mala memoria para la fecha literal chicos no sé fechas ay se me ensuciaron los anteojos perdón pero no veo nada no sé fechas pero Evelyn nací el 18 de marzo ¿cuál es el color favorito de Lina? es un test de Lina no es un test de Lina y Dani es un test de Lina preguntaron tu edad y no te quejes es un test de Lina ¿cuál es el color favorito de Lina? A. Violeta B. Rosa C. Negro negro, negro violeta igual el negro es uno de los que más gustan Lina es de España y Dani es de Argentina Lina es de Argentina Dani es de España Lina es de Brasil Dani es de Uruguay que pareja más rara ¿vos es falda portugués? no sé vale no sé portugués chicos es malísimo terminaste ingresas voy a ingresar mi nombre Dani a ver tu puntaje Dani tan 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 no dijo no no te dijo el no dijo cuántos años tenemos cuántos años no dijo el puntaje a ver responde todo de nuevo para no puede ser no puede ser que no haya salido el puntaje vale Lina es de Argentina Dani es de España calcular el puntaje 100% ah menos mal pues me agarró el miedo de decir ya veo bueno chicos creo que si lo no veis 100% pero es 100% y ahora vamos a ir a donde teníamos a higher or lower esperen porque no es que no me va no chicos no le va la G no sabemos por qué no le toma ahí está abajo no le toma la G el teclado entonces está teniendo problemas con eso y vamos a ver yo creo que esta vez podemos hacer un récord chicos a ver vos crees sí 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 vamos a ver menos mal que nos sacamos 100% en nosotros no menos no sé qué es Aldi es un restaurante un supermercado alemán ok nada tiene más que Lady Gaga ¿sabes? muy bien terapia menos terapia sí menos mal que nos sacamos 100% de nosotros mismos si no sería muy triste sí sí dio más sí ok vale a ver terrorismo menos pero no por mucho a ver Wikipedia no Wikipedia es como a todo el mundo no tanto Wikipedia es como es Dios todos usan Wrestling mira que tiene mucha fama ¿sigo decir? no pone más dale simple si perdemos no si perdemos era tu culpa ya está sigo diciendo bien perdimos era su culpa maldita sea terapia más uy ¿por qué puse más? ¿por qué dijiste más? no sé ah pusiste más sí Iba a ese open más igual lo mismo ok Wayne Rooney menos ok Jeff Bezos yo diría que menos tienes el Bezos no tienes Bezos no sé pero por qué tiene tanto vale vamos a ver a la más vale esto estaba claro vale leucemia leucemia menos no por mucho pero menos olimpiadas en 2017 menos menos no había olimpiadas a la gente busca las olimpiadas y el mundial cuando hay olimpiadas y mundial si no no Tom Hanks será más será claro ciudad de Dios menos es una película de hace era una peli más de 100.000 de Jester no qué sentido tiene no ni idea Tom Brady más es el es el quarterback es un quarterback súper famoso no sé que es un quarterback pero bueno gay menos creo que tendrá más o menos lo mismo no tiene más ¿por qué no pones play again? no sé ¿por qué puse menos? sí menos de 18.000 pero que dejá de poner eso pone play again más Turquía está bien a ver Irán más uh ok Jim Brown menos no sé quién es Jim Brown pero grito Great Wall of China estaba claro ok Putin ¿cómo le dices? chicos el jujo como le dicen en Argentina en Argentina no se le dice Putin se le dice Putin entonces él le dice Putin y siempre me queda como alcohólico anónimo menos me quedo como que ¿cómo le tengo que decir? a ver a ver a ver 16 millones no no qué lindo pero qué lindo nadie te busca Sergio Agüero ¿por Sergio Agüero? yo diría que menos pero bueno pero si pusiste sí pero no sé dijiste menos y pusiste más sí ¿en serio? sí ok Churchill más sí yo diría ¿el libro de historia? sí sí ok Mozambique más no, no, no listo Cooker Spain menos oh engagement rings menos no 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 tanta gente se casa todavía no es tanta gente se casa es tanta gente lo googlea pues vos buscas joyería yo busqué buscaste pusiste anillo de compromiso jodería jodería anillo de compromiso es verdad es verdad nunca creo que lo mostré no ¿qué? puede mostrarlo espera lo saco para que se vea bien miren a ver no sé si se llega a ver se llega a apreciar ese es el anillo de compromiso y yo de mientras jugando está aquí mientras juega eBay más Dios 124 ¿y cuánto tiene que tener Amazon Oscar Wilde menos pobrecito es una vergüenza lo del Mad Men ay bien menos mal a ver tanto no creo que busquen Sirian Civil War no era demasiado Fencing creo que más ¿eh? ¿y por qué puse menos? hoy estás que no es como que tu cerebro no manda tu cerebro no manda 24 millones la información a tu bueno mira 4 millones Fitbit menos Fitbit es la cosita esa que te pones ahí para que te cuente lo fácil y todo eso Viena más todo el mundo quiere ir a Viena maldita sea nadie quiere ir a Viena al parecer ¿dónde está Viena? en Italia Austria eso era Venecia que mal lo pasé eh más ¿no? eh más no Bob Esponja Bob Esponja el nombre es muy largo pero yo diría que los jardines de bailarones se busca mucho 110 mil el Big Presley todavía se busca más sí tu millones de búsquedas casi no me acuerdo cuánto tenía la pasamos mal un charted más tenía nada viste ahora lo calculo Mac Max tienes que tener más porque en 2017 sacó una película lo mismo es que el chart de 4 también salió no sé lo que era no yo tampoco es como ah sí sí 4 tops ¿qué es eso? literal no tengo ni idea yo pondría más pero porque es muy bajo lo que no vamos a jugar una última una última dale sí Dexter menos vale ahora lo voy a hacer a lo loco más sí Microsoft 5 millones no sé quién es este ok no se ofenda pero no sé quién es el pianista más porque es una película muy famosa que ganó el Oscar bueno pero ya no era tan famoso Karema Dujabat más porque era ese el mejor baloncista de este día prácticamente mef no sé qué tipo de droga es metanfetamina no es supongo más no ya está chicos os digo que hasta aquí vamos a llegar que lo hemos intentado y fracasamos y fracasamos al menos nos tocamos un 100 en nuestro test es verdad es bueno es un test porque es tu no estaba tu estaba tu fecha en su test pero bueno chicos si os ha gustado este vídeo random no olvidéis apoyarlo con muchos likes suscribiros si no ya estáis estando a mi canal como al Develin que lo encontréis porque he dicho mi canal que entráis en la descripción y os digo que nos vemos en un próximo vídeo un saludito y hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.